A ver, ¿cómo mierda crees que hagas si cada vez que voy a jugar me tiras al bombo, hijo de puta? Bueno, basta, la terminan o se van, esto lo tienen que arreglar de alguna manera, no sé cómo... Pero, a ver, Mercedes, ¿cómo querés que hagas si el DT hace lo que éste quiere? Es un barrilete. Bueno, cortala, Lalo, andá a la cancha y demostrá lo que sabés hacer, que en algún momento vas a tener la oportunidad de tu vida, dale, andá. Está bien, sí, está bien, está bien, ¿sabés qué? Algún día, algún día yo las voy a romper, y ustedes se van a arrepentir de lo que me están haciendo. Se los prometo. Re baronil, se los prometo, re baronil. Yo también, con todos los problemas que tengo, en vez de pararlo, lo arengás al pibeste. ¿Podés levantar, que el peticio sos vos, gracias? ¿Te va a afeitar el pecho después de esto? Sí, te va a afeitar el pecho, vos te lo voy a afeitar. ¿Estás de nulo, piojo? No, mal. ¿Qué pasa? ¿Estás atado de pies y manos, no? ¿Puede ser? Puede ser. Te están cuidando el culito. ¿No viste cómo es esto? Cuando alguno se duerma, la ducha, el patio, el comedor, donde sea, donde te bajen la guardia, te la doy. Sos boleta. Anda, piojo. Bueno, tranquilo, todo bien. Che, ¿y cuánto te pagaron? Lo quiero saber de chusma. Te lo puedo duplicar. Te cruzás de vereda y nos dejamos romper las pelotas. ¿Qué te parece? Los tratos están cerrados, Marín. ¿No te gusta negociar? Con vos no. Acá la cometa pasa por otro lado. Un minuto nomás. No te descuides. No seas boludo. La familia perfecta. Tiene un integrante extra. Tato me dijo que me mantuviera atenta. No sé muy bien por qué, pero parece que acá se cuecen abas. Me dijo que vigile. Que soy sincera, no sé a quién quiere que vigile. A Nino, al flaco y su mujer. No lo sé. Pero si Tatito me lo pide, es porque algo está pasando. Es eso, tía. Te enteraste de algún secreto. ¡Humberto! ¡Oh! ¡Baja, misillos, bueno! ¡Humberto! Otra vez vos por acá. Esta vez no te podés quejar. Alargué mi visita todo lo que pude. ¿Podemos reunirnos? Sí, sí, claro. ¿Salgado y Pose? Bueno, no sé. Acabo de llegar. No sé dónde poder estar. Hablé con Salgado hace un rato. Él sabía que yo venía. Torres. Sí, jefe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marlotti? ¿Cómo le va? ¿Lo viste a Salgado? Están en la sala de interrogatorio. Te juro que no me puedo sacar de la cabeza la imagen de esta señora. Por Dios, pero... ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! ¡Presionante! No, 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 no. No nos vendría mal si te hubiese pegado un palazo bien puesto en la pierna. Ya te la ganas. Estás jugando bastante mal. Quiero que lo sepas, ¿eh? La boca se te haga burlar. No, de verdad. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estás pensando en el pobre de Mostaza? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. ¿Cómo no va a salir un muchacho así de esa mujer? Sí. Es muy difícil llevar adelante, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué dirías, sí? No, muy feo. Pobre, qué infancia, ¿verdad? ¿Y el padre? ¿Y el padre qué? Y atrás se tomó el palo. Se tomó el palo como un duque. Sí, dos dedos de frente y te tomás el palo. Bueno, la vieja lo mató. Lo mató. Y esto mata, ¿eh? Se llena el sol, ¿verdad? Es increíble. Sacame, me van a matar. Pero no puedo hacer nada más, Tato. Tenés que poder transar al juez. Tengo pruebas, evidencias que le van a hacer a la departamental esta de mierda. ¿Qué tipo de elemento tiene Tato para poner en la balanza a la hora de negociar? Bueno, dice que tiene pruebas de varios crímenes y que si le pasa la información a su abogado, puede negociar con la departamental. Son crímenes muy pesados. ¿Quién fue, tía? Dame una pista. Dame una señal. Mirá vos, ahora, Anguila es el ejemplo a seguir, ¿no? De la juventud. No, no sé. Qué buen tipo. No, no. Sí, sí, es un gran tipo. Es un gran tipo. Es más, si él hubiese hablado de lo de Vanina, vos estarías preso. ¿Sabés por qué pasa esto? No, porque te lo dije un montón de veces. Tato a esta altura debería estar muerto. La puta que te parió. Tranquilo. No, tranquilo un carajo, la concha de tu mamá. Tranquilo, no, tranquilo. Vos me metiste en esto cuando la mierda estaba hasta acá. Así que yo no tengo la culpa, ¿sabés? No lo hizo porque tiene calle, tiene código. Vos no tenés nada de eso. Y antes yo pensaba que vos eras un boludo y decía, pobre pibes se manda a cagada tras cagada. Ahora no doy cuenta de que sos un reverendo, hijo de... Bueno, chiqui, ¿sabés qué? Muy bueno lo de los códigos, ¿eh? Me encantó la charla, pero no te puedo escuchar más. Cuando salgas, no mires para atrás. Porque si no, vas a volver pronto. Esa es suerte. ¿Está tú? ¿Dónde estás? La pregunta no es dónde, sino cómo. Estoy libre, Nino. Mira, no pensé que te iban a soltar solo por venderme. Ahora acuérdate una cosa, Tato, ¿eh? Vos sos cómplice de todo. No me soltaron porque te vendí, de hecho no lo hice. ¿Ah, no? ¿No me vendiste? Entonces, ¿cómo es? Porque la verdad es que tu situación no es para salir. La inquietud del juez sobre la falsedad de las pruebas radica en lo que dijo Tato. Él dice que Nino quiere comprometerlo. Estás afirmando que el asesino es Nino Paredes. ¿Por qué alguien habría de plantar semejante prueba si no? Salgado, es una hipótesis sin ningún indicio en la realidad. O sea, sospechas más sospechas. Nada indica que pueda ser cierto. Deberíamos escuchar más a Marín. Este es un asunto interno. Fue alguien de acá. ¿Qué pasó? De verdad, chicos, le digo, no me gusta hablar como los payasos, ¿no? Si querés te puedo ayudar. No soy el dueño del circo, pero soy el amador.